Nadie llega a tu vida por casualidad. Ninguna persona que haya llegado a tu vida entró de manera equivocada, por suerte o por casualidad. Pues todo tiene una razón. Quizá en algún momento te hayas lamentado por haber conocido a una persona o por haberle dejado entrar en tu vida. Pero sin embargo hoy debemos entender que en la vida nada es casualidad. A veces han habido personas que llegaron a ser muy importantes para ti, pero que luego de un tiempo te lastimaron, sin razón y sin que tú lo pudieras entender. Seguro que eso te hizo pensar muchas veces que lo mejor habría sido no haber conocido nunca a esa persona, por lo que al final te hizo. Y claro, muchas veces hay personas que te han lastimado y que te han hecho mucho daño. Pero ni siquiera esas personas llegaron a tu vida por casualidad. Todos han tenido un propósito en nuestras vidas. Así que no hay que lamentarnos por lo que sucedió ayer. Porque todo eso que pasó, era necesario que pasara. Hay cosas que simplemente tenían que pasar. Y nada hubiese podido ser diferente. Porque todo tenía que pasar exactamente como sucedió. Así que es en vano lamentarte y decir que si no hubieras creído en esa persona no te habría hecho daño. Las cosas sucedieron así. Y así debía ser. Por eso recuerda, cuando algo te suceda o cuando una persona te lastime, no te preguntes por qué fue que te pasó. Mejor pregúntate, ¿para qué te pasó? ¿Qué propósito tiene? ¿Qué es lo que debes aprender de esa lección? A veces lo que sucede es que llegan personas a enseñarnos a ser fuertes. Porque si alguien te lastimó alguna vez, recuerda que esa persona tuvo un propósito en ti. Por eso un día se cruzó en tu vida. Y bueno, solo tú puedes saber cuál fue ese propósito o ese motivo. Porque puedes descubrirlo. Sin embargo, si te centras más en lamentarte por lo que pasó, puede que no logres descubrir ese propósito. Quiero que entiendas que no debes lamentarte más en por qué las cosas fueron de esa manera. La vida y el tiempo son perfectos. Quizás digas por qué conocí a esa persona. Por qué dejé que entrara esa persona. Pero no hay manera de evitar lo que el destino quiere para ti. Ni tampoco hay manera de saber si esto está bien o está mal. Solo podemos verlo una vez que las cosas suceden. Creo que ese es el principal motivo de las cosas. La vida nos enseña a base de experiencias. Experiencias que tienes que vivir para aprender. No te arrepientas de nada en la vida. Ni de las personas que conociste. Ni de las personas en quienes confiaste. Y creíste. Porque todo fue necesario. Ninguna persona llegó a tu vida por casualidad. No puedes lamentarte de haber conocido a alguien. Recuerda que tú mismo elegiste a esa persona. Y aun si volvieras al pasado. Y estuvieras en el mismo lugar. A la misma hora. Con la misma persona y en el mismo momento. Volverías a elegir a esa persona. Por eso no te arrepientas de tu pasado. Ni de nada de lo que hayas vivido. Porque nada habría sido diferente. No hay manera de que hubieras sufrido menos. Además esos momentos te han dado fortaleza. Y lo que sucedió. Fue lo único que pudo haber pasado en la vida. Fue lo único que pudo haber pasado en el momento. Pa嬌. Ya sabes, la gente te ha pañado. Buenas tardes.